¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡La película! ¡Aaah! ¡No me anteriores! ¡Así que te voy a dejar! ¡Aaah! ¡Lo hizo de la precesita! ¡Uy! ¡Qué paga esto! ¡Dios! ¡No quiero apagar la porquería! ¡No! ¡Hay que verla! ¿Esa es para prenderla por aquí? ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Es lo que es la reverita! ¡Sí! ¡Ya sale! ¡Podemos copiar! ¡Échame la patita! ¡La patita! ¡Está, está, está! ¡Está la patita! ¡Estále! ¡Estále! ¡Au! Tienes mejores tiempos. Tenés más enelasticidad ¡Tienes enelasticidad, amigos! Hayo mamés. ¡¿Qué más?! ¿Qué haces?! ¡¿Por qué?! ¡¿En el cartón?! ¡Auu! ¡En el cartón es Mauricio! ¡Es nuestro futuro yerno! ¡Oh! ¡Digo chabaco! ¡Hijo de... ¡Pespérate, no lo veas! ¡Ay, no lo veas! ¡No, ya para yo! Dime un kilo por favor 12 pesos Ahí está su cambio Un kilito, mira papi ya que lo tengo bien pesadito Ahí está Muchas gracias por venir señorito Gracias Hasta luego Gracias 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 Gracias